El 29 de marzo del 2010, dos explosiones mortales lesionaron a los pasajeros de las estaciones de Lovjanka y el Parque Kulturi de Moscú, matando a 40 personas e hiriendo a 160. Dos años han pasado desde los ataques terroristas y hoy, en las dos estaciones del metro, la gente está de luto. De acuerdo con el portavoz del Comité Ruso de Investigación, Vladimir Markin, las bombas fueron detonadas por dos terroristas suicidas, Sharipova y Abdudayeva. Las identidades de todos los que perpetraron directamente los ataques y los organizadores han sido ya dadas a conocer, como la identidad de Magomed Ali, Vagabov, ex líder terrorista que fue quien organizó los fatídicos ataques. Según los investigadores, Vagabov formó y dirigió el grupo Yamat Novokostezky en febrero del 2010 para cometer atentados terroristas en Rusia. Los investigadores detectaron al grupo de Vagabov cuando se aprendió. Los miembros más activos de la banda ofrecieron una feroz resistencia y fueron asesinados junto con su líder, de acuerdo a los informes de noticias y tartás. En los dos años después de las explosiones, los investigadores interrogaron a más de 500 personas e incluso ahora todavía siguen encontrando otros cómplices de estos terribles atentados.